Te invitamos a reflexionar Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un punto determinado del viaje discutieron. El otro amigo ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me pegó una bofeteada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por su amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó, ¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo le respondió, Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Gracias. 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 Gracias.